en casa del mar de santa rosa estamos por confirmar ahí el 9 de julio y ya el sábado 16 de julio estamos ya confirmados en el andaluz de quincy washington y ya la próxima del 23 de julio nos vemos en el club nuestra raza sábado 23 y mientras vamos a agendar la del 22 y la del 24 viernes y domingo hay mucho trabajo pero también quiero descansar no van a creer que he estado pensando esto quiero descansar ahorita fíjense lo que quiero hacer estaba pensando descansar un tiempo y sacar más rolas grabar más vídeos dedicarme más hacer más vídeos en vivo cantándoles a ustedes con todo el grupo hacer algo bien chingón y después sacar música nueva sacar vídeos nuevos vídeos de música en vivo corridos canciones innovar un montón de cosas hacer un montón de cosas y después salir con todo eso es lo que estoy pensando estoy planeando dándome tiempo para para echarle ganas es lo que yo estoy haciendo lo que yo quiero hacer porque también si no si no descanso nunca voy a hacer nada necesito darme un tiempo para sacar más música y echarle ganas porque está bien canijo o ustedes qué opinan si la neta que sí ya que íbamos bien en la página ya se estaban conectando ya 12 mil ya 13 mil ya iba bien se me conectaron 20 mil la otra vez si me entienden qué casualidad que de repente pues ahorita hay 4 mil ochocientos y la otra vez 20 mil si si me entienden qué diferencia es facebook es el que se dedica a hacer eso facebook se lo pone a la gente cuando él quiere y ahorita estamos así con un problemilla porque porque no entendí sobre algo que me avisaron y no entendí y ya no lo vuelvo a hacer eso ya ya me puse las pilas ya lo aprendí esperemos que por ahí ya no llegue ese problema saludos jose muchas felicidades por tu concierto de hoy y no te preocupes todo va a salir bien como siempre gloria se seno gracias y aquí quisiera estar ahorita dormidito en lugar de ir a tocar a trabajar quisiera estar aquí roncando pero tengo que ir a chamear andamos les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales no olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos asadón de palo y